El área de electrónicos de ExpoPrize K2 de Plaza Aragón es verdaderamente impresionante. Al grado, al grado que hemos llegado a pensar que si usted compra una televisión aquí en ExpoPrize K2 de Plaza Aragón, hasta la selección nacional llega a ganar. Aparte ya viste las clases, ¿cómo no? Que no lo creas, maestro. Las calidad de televisiones que tenemos, las marcas, por ejemplo, tenemos Sancho, tenemos Sony, Daewoo, Greg y Broxonic. Bueno, y... Buenas televisiones. Además de que gana la selección, gana usted y gana todo mundo porque gana también el dueño de K2, pues todo mundo gana. Aparte una cosa que yo quiero decirte, aquí compras tú tranquilo, nadie te está presionando aquí en K2, en Plaza Aragón. Y nadie te engaña. Pásale, a ver, ¿no quieres pasar enfrente de la cámara, maestro, con las cajas? ¿No quieres? Yo te ayudo. A ver, pásale, órale. ¡Buro burro! Espera. No es una caja, hombre. Aquí no nos engañamos, son cajas vacías. Que no nos engañan en otras tiendas, aquí compras verdaderamente barato. Ve los aparatos de sonido, qué bonitos. Venga, láncese aquí a cabo en Plaza Aragón.